La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es un himno muy conocido Y bueno, voy a tocar la línea melódica Para que todos ustedes la puedan apreciar Tiene un sostenido, su armadura Eso significa que la tonalidad es la de Sol Mayor La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Bueno hermanos, eso fue la melodía del himno Y ahora voy a señalar algunas cosas interesantes En la línea melódica, en la estrofa Generalmente cantamos Te lo amo, oh Dios Aunque en la partitura en realidad está descrito así Te lo amo, oh Dios Son negras, puras negras Y loa está unido, acá en la partitura En las sílabas Te lo amo, oh Dios Pero Se ha hecho costumbre cantarlo Como si fueran dos corcheas Y separando loa O sea Te lo amo, oh Dios Así se ha hecho costumbre Pareciera que sonara mejor A ver La forma digamos que está en la partitura Es así Te lo amo, oh Dios Pero la forma que se acostumbró a cantar es Te lo amo, oh Dios Me parece que en esta ocasión Que haría criterios que están entronando el himno Y también la parte Algún error que ves y parece que se comete Es en la parte que en Cristo tu Hijo nos diste perdón En la parte nos diste perdón Más o menos así Que en Cristo tu Hijo nos diste Algunos cantan así Nos diste Y no es así Porque son puras negras en esa parte Es nos diste perdón Es dos sis y tres las Es nos diste perdón Muy bien hermanos Que les bendiga Ahora voy a mostrarles los acordes Que se pueden usar Una opción de acompañamiento musical para el himno No es necesariamente lo que la armonía de partitura sugiere Es una armonía que sale a partir de mi oído Y mi experiencia tocando este himno Y otras cosas Entonces A continuación Haciendo el caso de las sugerencias Algunos que han comentado en mis videos Voy a grabar los acordes Mostrando el teclado Y como estoy tocando los acordes Espero que todo esto sea de mucha utilidad A ustedes hermanos Y que Dios les bendiga mucho Y para mi es un privilegio seguir compartiendo Y espero ir subiendo un video De un himno a la semana Para que todos los que están interesados Puedan seguir aprendiendo Y gracias a todos los que siguen mis videos Gracias Que Dios les bendiga hermanos Y no olviden suscribirse a mi canal Como la armadura tiene un sostenido Entonces estamos en la tonalidad De Sol Mayor Comenzamos con Sol Mayor Entonces Te lo amo Sol Mayor Ahí en No Podemos usar un Do Mayor Con bajo en Sol Así Te lo amo Sol Mayor Con un anime Voz Con un anime Voz Seguimos en Sol Mayor Seguimos Que en Cristo En Tu Un Re Mayor Con bajo en Fa Con un Fa Como acorde de paso Tu Hijo En I Mi Menor Hijo Nos Dis En Dis La Mayor Dis Te perdón Y en Don Re Mayor Quedando así entonces Te lo amo Sol Dios Con un anime Voz Que en Cristo En Cristo Tu Hijo Nos diste Perdón En Aleluya Entramos con Re Mayor Aleluya Sol Mayor Ahí Luego Do Te alabamos Sol Mayor Otra vez Quedaría así Aleluya Te alabamos Cuán grande Es Tu Ahí La Menor Tu Amor En Mo En Mo Re Mayor Luego otra vez En Ale Re Mayor Ale Pero ahora en Medir A Sol Vamos a Do Esa Aleluya Esa Aleluya Sería así Aleluya Esa segunda Aleluya Luego Te Adoramos Haríamos Con Te A Do Re Mayor Con Bajo Fa Y Ra Mi Menor La Menor Y en To Vamos a Re Mayor Oh Señor Y terminamos Señor Con Sol Mayor Que haría así el coro entonces Lo Con No 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 Gracias por ver el video.